Eterno y poderoso, el que recibe la gloria y poder Es el que recibe la adoración Dios de milagros maravillosos Soplo en mi vida aliento y fe El nacido glorioso por siempre le amaré Hoy la tierra al moverme en tu presencia Sé que estás aquí ¡Oh, gloria a Dios! ¡Él es poderoso! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Él es poderoso! Dios más eterno y poderoso El que recibe la gloria y poder Conmigo te declaro que eres tío de adoración Oh, Dios de milagros maravillosos ¡Oh, gloria a Dios! ¡Él es poderoso! ¡Él es poderoso! ¡Él es poderoso! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Él es poderoso! ¡Él es poderoso! ¡Él es poderoso! Aleluya 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 Decimos aleluya Porque le fortalece nuestra vida Con su podería Y no puede haber resistencia Porque dije anteriormente Que hasta los cerros del Líbano Con su simple voz Como trueno Los quiebra Se estremece hoy La tierra Al mover tu presencia Sé que estás aquí Aleluya 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 Al eterno Al grande infiel Más que victorioso Por siempre le alamaré Más que victorioso Por siempre le alamaré Más que victorioso Aleluya 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 Aleluya